...ganando, ¿qué nos irá a traer? Dame una a mí. No, pero digo yo, Guima. Pero Guima, digo yo que eso es empatando. Ahora, si ganando, ¿llevas un restaurante o qué? Esperemos que... ¿Predo que ganes? Sí, esperemos. Yo creo que eso es una táctica para que no podamos preguntar porque con la boca llena... ...con la boca llena es diferente. Y conociendo a Guimaraes... ...conociendo a Guimaraes puede ser fácilmente una estrategia para que con la boca llena no podamos preguntar. Ah, trae otra caja de pizza. Trae otra caja de pizza. Bueno, ¿eh? Está bien. Hace rato que no pasábamos una cosa de estas de una conferencia. Sí. A ver, yo soy de los que siempre ha dicho que los periodistas no tenemos por qué ser enemigos de las fuentes, ¿verdad? Si bien es cierto, yo creo que mientras se respete la parte profesional, esto es parte de convivir. Es la convivencia sana. Con una persona... Muchas gracias, don Alexander Borges de Guimaraes. Yo ahorita me la como después de hacerle la pregunta. Gracias. Gracias.